¡Hola, hola a todos! De verdad, cuenta aquí yo, soy el amigo Bob Pedro Reyes, una vez más, ahora con una ilustración, de alguna manera, para celebrar la unión de los mexicanos, y no por los motivos que a mí me hubiera encantado, para todos mis amigos que me hacen a favor de verme desde otros países, les platico un poquito de lo que sucedió aquí, por si supongo que ya están enterados, pero de todas maneras, el pasado 7 de septiembre, recordarán, hace una semana, yo les estaba platicando que había habido un fuerte terremoto que golpeó, creo yo, de manera más significativa en los estados de Chepas y Oaxaca, arrasó con muchas poblaciones, de hecho, la gente estaba, bueno, había perdido sus casas, estaba solicitando ayuda, y creo que todavía estábamos en ese proceso de asimilar lo que había sucedido allá, cuando el 19 de septiembre, ¡boom!, otro terremoto, súper fuerte, pero esta vez, creo yo, golpeó con mayor fuerza al centro del país, la capital, la CDMX, Puebla y Morelos, fueron los lugares más afectados, y de verdad que fue espantoso como estuvo la situación, aquí, yo, como muchos de ustedes sabrán, yo vivo aquí en la Ciudad de México, generalmente en donde yo estoy, no se suelen sentir los terremotos, porque el suelo es de roca, entonces absorbe las vibraciones, y no se sienten, yo estoy en un sexto piso, y el 19 se sintió, ¡wow!, de verdad, fue espantoso, la torre se movía de un lado a otro, y yo podía sentir como, de verdad, perdía hasta el equilibrio, fue una cosa que de verdad nunca había sentido desde que estoy aquí, y que pues, empezó, terminó, vaya, me espantó bastante, pero hasta ahí, afortunadamente, aquí, no estuvo, digamos, relativamente tranquilo, pero empiezo a ver redes sociales, y me voy enterando, y sobre todo, empiezo a ver videos de lo que estaba sucediendo en las colonias de más del centro de la ciudad, y de verdad, que fue un caos, fue algo horrible, fue algo, de verdad, espantoso, se cayeron un montón de edificios, mucha gente quedó atrapada, mucha gente lo perdió todo, de verdad, fue algo que tenía muchísimos años que yo no había vivido una experiencia similar, y es que aquí es en donde está la ironía, el mismo 19 de septiembre, pero hace 32 años, en 1985, yo era un niño, pues hubo otro terremoto, que de verdad es una coincidencia macabra que hayan caído en el mismo día, exactamente, ¿no?, con 32 años de separación, que igual arrasó con la ciudad, pero de verdad, esa vez fue algo, de verdad, dantesco, se perdieron miles de vidas, de verdad, y creo que eso es algo que es muy rescatable de la reacción que tuvo la ciudadanía ahora, porque, si desafortunadamente, en el 85 se perdieron miles de vidas, esta vez, afortunadamente, solo quedó en los cientos, al parecer, hasta donde yo me quedé en las noticias, sí llegaba a los 300, el número de personas que perdieron la vida, pero es una cantidad significativamente menor a la del terremoto del 85, el terremoto del 85 de verdad parecía el fin del mundo, y esta vez creo que tanto la gente, como los edificios, como, vaya, estábamos mejor preparados para algo de este tipo, sin embargo, de todas maneras, pues siempre rebasa, y es algo espantoso ver como, de repente, un edificio que está enfrente de ti, se colapsa, y mucha gente tuvo que pasar esa experiencia espantosa, mucha gente quedó atrapada, entonces, pues, de alguna manera, te llenas de esa impotencia, de no poder hacer algo de inmediato para ir y ayudarles, sobre todo, porque, como les digo, yo vivo en una zona muy alejada del centro, del centro, donde fueron, este, yo creo que, las escenas más, este, más impactantes, entonces, pues, vaya, intentamos hacer lo que se puede, ¿no?, desde la distancia, empiezas a llevar, este, a los centros de acopio, que eso fue sorprendente, o sea, la catástrofe sucedió en la mañana, y a las, al par de horas, ya había gente recolectando ayuda, para llevarla, este, a donde hiciera falta, y, debo de decir que, es, fue sorprendente la velocidad con la que se organizaron, y con la que todo, este, empezó a fluir, para empezar a ayudar a nuestros hermanos en desgracia, entonces, pues, vaya, yo cooperé con algunas cosas esenciales, ¿no?, pero, también, la prerrogativa era no saturar las vías de comunicación, entonces, en esas primeras, este, horas, pues, creo que lo más prudente era, no intentar movilizarse hacia allá, eso hace que te sientas, híjole, de verdad, impotente, porque, aparte, yo soy una persona, que mi principal talento, mi principal cualidad, creo yo, es, pues, que sé dibujar, y, bueno, en una situación de estas, no es exactamente como que la habilidad más esencial y útil, ¿no?, o, al menos, así me sentí yo en ese momento, me daban ganas de, no sé, me hubiera gustado ser un doctor, un ingeniero, un, qué sé yo, ¿no?, un marino, un militar, para poder ser más útil, más rápido, entonces, yo intenté, de alguna manera, canalizar, todos estos sentimientos que yo traía, y que, bueno, de alguna manera, pues, todavía tengo, a través de una ilustración, que es lo que sé hacer mejor, no crean ustedes que este es mi primer intento, no, empecé a grabatear muchísimas cosas, hasta que llegué a esto, que fue lo que, creo yo, reflejaba un poquito más lo que yo sentía en ese momento, aquí, en la, en la Ciudad de México, tenemos, un, un icono, que creo que es muy representativo, el Ángel de la Independencia, que, en realidad, no es un ángel, es una victoria alada, como, vaya, las de los antiguos griegos, esta victoria alada, es, pues, vaya, creo que el punto de reunión, a donde van los mexicanos, bueno, aquí en la capital, cuando tenemos alguna victoria significativa, o también, es el punto de reunión, para hacer protestas, este, civiles, o, de donde parten las manifestaciones, etcétera, etcétera, mi decisión fue tomar esa figura, la de la victoria alada, soltarle el cabello, porque lo trae recogido en un chongo, y, ponerlo en una posición, ponerla en una, este, posición más maternal, de alguna manera, yo quise representar con ese pequeño, que está entre sus brazos, a todos nosotros, los que vivimos en las zonas, que, pues, están afectadas, y de cómo, ante la magnitud del terremoto, nosotros nos deducíamos a, pues, vaya, una criatura indefensa, que realmente no puedes hacer mucho, mientras la tierra se está sacudiendo, entonces, la ciudad, nos acoge en sus brazos, y nos consuela, nos consuela en la manera en la que, entre personas desconocidas, empezamos a hacer caso omiso de, de color de piel, de estatus social, y todos nos juntamos para ayudar de la manera en que podemos, y eso creo que es algo sumamente valioso que tenemos aquí, y que, creo que es una de nuestras cualidades más, hijo de verdad, más positivas, y que siempre sale a la luz en situaciones como esta. La victoria alada nos acoge, mientras al mismo tiempo sostiene con fuerza, entre sus manos, la nuestra bandera, en un, pues, vaya, en una representación de la unidad que tenemos nosotros como mexicanos, como, en este momento, en la dificultad, todos nos volvemos uno, a pesar de que está rodeada, de escombros, de restos, de lo que fue, en algún momento, una ciudad, pues, ella sigue mostrándose amorosa, cariñosa y protectora, con nosotros, los mexicanos, y eso fue lo que, de alguna manera, logré sintetizar yo de, de esa experiencia, a unas horas de que sucediera, y, bueno, vaya, lo hice, con, toda la intención, de reconocer a esas personas, que estaban, actuando de esa manera, tan, tan generosa, y, tan positiva, y, después, la compartí en, en mis redes, ¿no? Con la intención de, que ojalá llegue, a, alguna persona, y, al menos, no sé, les haga sentir algo, ¿no? Como, en su momento, a mí me hizo sentir alivio, ojalá y que alguna persona, la hiciera sentir, pues, algo, algo positivo, y, afortunadamente, creo que lo logré, tuve muy buenas respuestas, y, de verdad, me siento, muy satisfecho, de haber hecho, esto, independientemente, de las otras cosas, ¿no? que también, pues, busqué hacer, para apoyar, de seguir apoyando, a la gente, que estaba, pues, estaba pasándola muy mal, ¿no? Entonces, quiero yo, con esto, compartirles, que a veces, me tocó ver, que, críticas, de que decían, que, pues, el ilustrador, no recuerdo, el, el atributo que utilizaban, en ese momento, pero, vaya, que se aprovechaba, de la situación, para ganar likes, para ganar reconocimiento, para que, ay, volteenme a ver, y, vaya, yo les quería decir, a ustedes, si en algún momento, no, en una catástrofe, natural como esta, ¿no? Que, es algo que nos rebasa a todos, pero, cuando, por ejemplo, sientan, que no les está yendo bien, en la vida, o, o, las cosas no están saliendo, como ustedes esperaban, si el arte, si el dibujo, si la ilustración, si la pintura, si la escultura, si la música, si el baile, si cualquier expresión artística, los ayuda, a sacar, lo que tienen dentro, y a darle salida, a los sentimientos que, pues, vaya, es normal, que uno se sienta impotente, se sienta atrapado, se sienta mínimo, se sienta, pues, vaya, miserable, si alguna de estas expresiones, te ayuda a canalizar, esos sentimientos negativos, y te ayuda a transformarlos, en algo positivo, wow, tu ve, y dale, y no te detengas, ok, no importa, lo que, la crítica que te den los demás, a final de cuentas, siempre va a haber gente, que va a decir, que, pues, está mal que ayudes, ¿por qué? pues, porque pudiste haber ayudado más, o está mal que hagas esto, porque pudiste haber ido a hacer esta otra cosa, creo que cada quien, sabemos cuáles son nuestras posibilidades, y nuestros alcances, y si, la ilustración es algo, en lo que puedes encontrar, una puerta de salida, para expresarte, y de alguna manera sentirte mejor, y de alguna manera, hacer sentir mejor a los demás, tú dale, que no te importe lo que, lo que opinen la demás gente, siempre va a haber, haters, detractores, entonces, de verdad, muchísimas gracias, a las personas, que me hicieron llegar, comentarios muy positivos, quiero agradecerles, de corazón, de verdad, eso fue algo, muy impactante, porque vaya, este canal de YouTube, es algo, que lleva relativamente, poco tiempo, y quiero agradecer, a las personas, que no viven aquí en México, y que a pesar de eso, cuando se enteraron de la desgracia, se comunicaron, y me preguntaron, por mi estado, por mi familia, de verdad, fue algo, muy conmovedor, y que se los agradezco, de corazón, también quiero agradecerle, a todas las personas, que han estado apoyando, a toda la gente, vamos a seguirlo haciendo, y quisiera, este, pues si es posible, y si de alguna manera, no nos afecta, pues pedirles, que por favor, aquí en la descripción del video, voy a dejar links, que hagan llegar ayuda, a toda esa gente, que de verdad, ahorita no le está pasando nada bien, yo sé que, ahorita nos volcamos todos, a apoyar, y en este momento, estamos llenos de ímpetu, y estamos muy emocionados, y queremos hacer mil cosas, pero sucedió en el 85, la gente se, se volteó por completo, para ayudar, pero, conforme pasaba el tiempo, y la ciudad volvía, entre comillas, a la normalidad, la ayuda, y las donaciones, y todas estas muestras, de solidaridad, pues empezaron a bajar, de manera que en diciembre, la gente ya se les estaba viendo, muy negras, porque casi no había ayuda, y los campamentos, de verdad, se veían, muy tristes, y desolados, entonces yo les pido, que por favor, hagamos lo posible, porque esto no sea algo, que nada más suceda, en este momento, sigamos apoyando, fuerza México, de verdad, muchas gracias, los quiero muchísimo, espero ya, la siguiente semana, podamos continuar, con algún otro tipo, de ilustración, que las cosas, sigan mejorando, y por lo pronto, ahorita, les agradezco mucho, que me hayan acompañado, en este video, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, a todos los que han estado apoyando, vamos a seguir apoyando, de verdad, de todo corazón, se los agradezco, aquí está, su amigo, Bob Pedro Reyes, ya me siento, mucho mejor, más tranquilo, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos, la siguiente semana, con más videos, portense bien, con frutos y verduras, y ya saben, vónganse a practicar, bye, con frutos y verduras,